Adiós a Tampico En una noche de luna Que bañe de plata Mira a mar Con la suave brisa Recuerdo su boca Cuando me besabas Cerca del palmar Ya no voy a oír El canto que tienen Las olas del mar Que con su vaivén Su voz de sirena Nos viene a brillar Y recordaré Su nombre que en la arena Dibujar a tantas noches Las conchitas del mar Quisiera tener Ya no voy a oír Ya no voy a oír El canto que tienen Las olas del mar Que con su vaivén Su voz de sirena Su voz de sirena Nos viene a brillar Y recordar a tantas noches Las conchitas del mar Quisiera tener Adiós a mi amor 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 Adiós a mi amor